Hace tus manos al cielo Símbolo de bendición al Rey Cuando levantas tus manos al cielo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Cántalo más fuerte Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Está fuerte sobre mí Sanando heridas Están fuerte sobre mí Sanando heridas Mis manos levantaré Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria sobre mí Sonando heridas Sonando heridas Sonando heridas Levantando al caído Sonando heridas Su gloria está aquí Está cayendo Y me está cayendo Está cayendo Está cayendo Y está cayendo Su gloria sobre mí Sonando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Sí, gracias Jesús Gloria Dios Señor, recibe Dios Amén